Buenas tardes, estimados amigos de la página de Nitequita Santos de New Sabi. El día de hoy estamos en la ciudad de Clajiaco y tenemos la gran oportunidad de conocer este maravilloso espacio donde elaboran las famosas semitas en Clajiaco, gracias a nuestro amigo Javier que nos trajo a conocer este lugar y como pueden observar, miren, esta es la maravillosa fábrica de pan de semitas de Clajiaco, tan conocidos y tan sabrosos, con quesito, miren, aquí están las semitas que están elaborando y acá pueden ver el horno que está ya listo. Ya está para, ahorita vamos a meter el, esto que está aquí, ¿verdad? Bien. Pues miren, venimos por pan para la gente que encargó sus semitas y venimos por pan directamente desde el horno para todos ustedes. Pues aquí estamos saludando a todos los seguidores de Nitequita Santos de New Sabi y a los que se encuentran en la Unión Americana, pues este es el espacio donde trabaja nuestra gente, las famosas semitas de Clajiaco, así que un poquito aunque sea para que puedan conocer el área. Gracias, saluditos.